¡Ya estoy listo! ¡Cácaro! ¡Hola Guerrero Z! Soy Frank. Bienvenidos a Leyenda Z. El día de hoy vamos a hablar de un nuevo stage que salió y una manera medianamente pay to win de subir links. Estoy hablando justamente del Supreme Kays Guidance Pack. ¡Packs! Bueno, la idea de esto es muy sencilla. Tú compras piedras y compras llavecitas especiales. Estas llavecitas especiales, el primer paquete que sale en pesos está en $50 pesos. El segundo paquete está en $100 pesos y el tercer paquete está en $150 pesos. Es un total de $300 pesos mexicanos que deben de ser un total de $15 dólares, $15 euros o menos. Y bueno, la idea está muy sencilla. Tú compras tu paquete, te piden 5 llaves para entrar al stage que necesitas. Aparte, obviamente vienen con piedras. 5 piedras para el primer paquete, 10 piedras para el segundo paquete, 15 piedras para el tercer paquete. Son un total de 15, no, viento, son un total de 20 llavecitas. El stage te pide 5 llavecitas. Eso significa que si compran todos los paquetes van a poder hacer el stage 4 veces. ¿Qué pasa? Bueno, realmente son 4 veces al mes que podrías hacer si quieres que compras todos los paquetes mensualmente. O sea, realmente es medio pay to win porque tampoco es como que puedas subir a todos los personajes y te garantiza que suban un link. O sea, te garantiza que suban un nivel de link. O sea, de 8 a 9, de 9 a 10, de 1 a 2. Lo cual sería muy mal usarlo así, ahorita hablamos de eso. Y todos los personajes que vas a usar en ese equipo, todos van a subir los links que no estén en 10. Todos los links van a subir un nivel. ¿Esto qué quiere decir? Porque yo personalmente, si ustedes desean ahorrarse un poquito el tener que subir links y esperar a ver cuándo sube de 9 a 10, yo personalmente les diría que deben de hacer un grupito especial como el que tengo yo. Espérense, voy a cambiar aquí rápidamente. Como el que tengo yo aquí. Donde, por ejemplo, este güey le falta un link para 10. A este güey le faltan dos links para 10 y dos links para 9. A este güey le faltan un link para 10. Y a este güey le falta un link para 10. Ah, ahí está. Entonces, yo les recomendaría, si es que desean gastar en esto y desean apresurar un poquito de esta cuestión de subir los links, que número uno, sean personajes que tengan links de 9 a 10. Dos, tres de preferencia para que, o sea, suba así de, ah, los tres links que me faltaban estaban de 9, ya están en 10, ¿no? Que todos los personajes sean así, o sea, armar un equipito de 6 y esperarse hasta tener el equipito de 6 con los links en 9 para subirlos a 10. Entonces, en dado caso, si tuvieran, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que tengo al señor Gohan Goten, aquí, ¿no? Dos en 9, dos en 8. Entonces, podrían pensar en si van a usar, si van a comprar más, van a hacerlo las cuatro veces o van a hacerlo tres veces o dos veces, no sé. Como ustedes vean, meter algo así y él lo tendrían que dejar dos veces en el, o sea, tendrían que hacer el evento con él dos veces. Para, en el primero, subir de 9 a 10 los dos que faltan y luego los otros que subieron a 9, de 9 a 10 en el segundo, en el segundo evento que hagan con ellos. Cero les recomiendo, cero. Personajes que estén links en 2, 3, 4, 5, nada, nada. En dado caso, 8 y 9 y de preferencia, de preferencia, puros 9, así, de preferencia. Que sea un link que falta de 9 a 10, que sean tres links que faltan de 9 a 10, que sean dos links que faltan de 9 a 10. Ahí sí, yo les recomendaría a esos personajes. La otra es no gastar y seguirle macheteando con pasar los stages, ¿no? Que ya sabemos que hay varios stages ahí específicos. El 23, 8, el 15, 2, el 7, 10. Y creo que el 8, el 8, 9 era, creo. No me acuerdo. Esos tres sí me acuerdo bien. El 23, el 23, 8, ese es manual. El 15, 2, de preferencia manual. Y el 7, 10 automático está bastante, bastante bien. Ponerlo ahí en automático en lo que uno hace más cosas, también es buena opción. Es lo que yo hago siempre. Yo siempre lo dejo ahí. En lo que me cocino, en lo que veo la tele, cosas así. Entonces, bueno, quien no quiera gastar, seguiremos echándole recio a pasar stages de este estilo. Y quien decida invertirle a los links, pues bueno, lo que les digo, les recomiendo, es que la mayoría, el 99% de los links que van a subir ya está en el 9, ¿no? Para que ya nomás garanticen el 10. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal y díganme ustedes, comentenme acá abajo en los comentarios, ¿Qué opinan de esta nueva forma pay to win de subir garantizado links? Si les gusta, si no les gusta, si creen que vale la pena, si ustedes verían otra manera, mejor, si conocen mejores stages para pasarlo en automático, para pasarlo en manual, para subir links, déjalo todo acá abajo en los comentarios, prendanla a la campanita y compartan, chicos. Si recuerden, nunca dejar de levantar sus manos para darles energía a Goku, adiós. ¡Gracias!